La primera lectura ha sido tomada el día de hoy del capítulo cuarto del profeta Samuel, del primer libro de Samuel. Creo que nos deja una enseñanza muy importante sobre lo que es una falsa conversión, o lo que podríamos llamar una conversión en falso. En mi país por lo menos se utiliza una expresión cuando a veces hay una herida que es más profunda de lo que parece. Y a veces sucede que el tejido exterior de la herida empieza a cicatrizar, pero resulta que adentro la piel, el tejido, se ha infectado y entonces se produce lo que podríamos llamar una sanación o una curación o una cicatrización en falso. Se utiliza esa expresión, curó pero curó en falso. Es decir, sí se unió la piel pero la infección siguió adentro. Por supuesto es muy peligrosa esa clase de curación en falso porque quiere decir que lejos de arreglarse el problema, lo más posible es que se agrave, precisamente porque no se está poniendo el remedio. Podemos decir que el capítulo cuarto del primer libro de Samuel nos presenta algo parecido, una curación en falso. Ellos fueron heridos, ¿en qué sentido? En el sentido de que sus enemigos, los filisteos, los atacaron y los vencieron. Y hubo gente que murió. Entonces el pueblo se siente golpeado, el pueblo se siente herido. Hay que hacer algo. Pero el remedio que ellos proponen no es el de una verdadera curación de la herida. Es decir, ellos no sacan la infección, no sacan el problema. Ellos creen que utilizando el arca de Dios como una especie de amuleto, todo va a salir bien. Es decir, los filisteos nos vencieron. Pensemos, pensemos, ¿por qué ha pasado esto? ¿Hagamos algo? Pero hagamos algo, es que hacen únicamente una sanación en falso. Hagamos algo, es que en realidad no hay verdadera curación. El problema sigue adentro. De modo que ellos creyeron en una época en la que se ofendía tan gravemente a Dios, en una época en que había tanta corrupción en los sacerdotes, ellos creían que era simplemente asunto de salir con el arca y el arca mágicamente, y utilizo a propósito la expresión, el arca mágicamente les iba a derrotar los enemigos. Así no es. Ese no es el camino. El camino no es la magia. Fíjate que la magia es la pretensión de manejar fuerzas, pero en el fondo yo sigo siendo el mismo. La magia es lo contrario de la fe. Porque la magia consiste en que yo controlo, yo manejo cosas, mientras que la fe consiste en que yo me pongo a disposición del Señor. Yo busco al Señor. El Señor trabaja en mí. Es el Señor el que toma control de mí. Esa es la fe. En la fe Dios toma control de mí, de todo mi ser, limpia mi ser, desde su raíz. Esa es la fe. En la magia soy yo el que controla. En la fe Dios me controla, en la magia yo pretendo controlar. O sea que el uso que estaban haciendo los israelitas del arca era un uso mágico. No estaban cambiando ellos. No. Estaban queriendo utilizar el arca. Y Dios les dio una tremenda lección. Porque resulta que esos sacerdotes corruptos terminaron muertos y con muerte ignominiosa, mientras que el arca, esa arca que servía como mágica, o querían utilizarla ellos de una manera mágica, esa arca cayó en manos de los enemigos. Es una gran lección. Cuidado con las conversiones a medias. Cuidado con las curaciones en falso. Dios nos habla muy claramente y nos dice Amarás al Señor con todo tu corazón. No es únicamente con la superficie. No es únicamente de una manera mágica. Lejos de la magia, la verdadera fe. Ahí está nuestra salvación.